Chucha, la alegre Chucha Chucha, que buena es Chucha Chucha, la alegre Chucha Chucha, que buena es Chucha 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 Vamos a llenar el tanque que quiero fumigar temprano Hola muchachos, ¿a qué juegan? A la fumigación Pues yo seré la jefa Y ahora voy a inspeccionar para preparar el plan de ataque Mira tía, estamos fumigando Pero no hagan bulla, que voy a ver la televisión ¡Qué bien, cacharro! Pero aquí no deben haber focos ¿Por qué estas flores? Son flores plásticas ¡Qué cómica! Se durmió Busquemos en el resto de la casa ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, no, no. No, no, no. ¿De dónde habrá salido este bicho? ¿De dónde habrá salido este bicho? ¡Atrevito! ¡Atrevito! ¿De dónde habrá salido si aquí nunca hay mosquitos? ¡Bravo! 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 ¡No oiré el zumbido y no habrá picaditas! ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡Toma, cobarde! ¡Ay, alabao! ¡Mi madre! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Espérate, cobarde! ¡Vamos! ¡Deja que te coja! ¡Deja que te coja! Aquí, aquí, bosque tu culet, llamando a los aires eyectes. Aquí, 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 bosque tu culet, llamando a los aires eyectes. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a la... ¿Qué te pasa, cacharro? ¡A la dos! ¡Estos son los aires eyectes! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio fumigadores! ¡Alabao! ¡Cacharro! ¡Avísale a los muchachos! ¡Y busca a los fumigadores! ¡Ajá! ¡Los criaderos! ¡Alabao! ¡Destruiré todos los criaderos antes de que sus malditos regresen! ¡Alabao! ¡Muchachos! ¡Tía, aquí estamos para descartarte! ¡Vámonos, tía! ¡Sí, nos iremos! ¡Pero antes, tenemos que eliminar todos los criaderos! ¡Arriba, muchachos! ¡Mira, cacharro! ¡Un tanque! ¡Vamos a ver! ¡Oye, mira, cacharro! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ey! ¡Lo lograbo! ¡Bravo, cacharro! ¡Paquito! ¡Ernesto! ¡Curran! ¡Miren esto! ¡Miren cuántas larvas! ¡Y son aedes! ¡Hay que mirar el tanque! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahora a buscar a tía! ¡Toma! ¡Tomarte! ¡Asesinos! ¡Insectos dañinos! ¡Miren! ¡Tía está en peligro! ¡Vamos a rescatarla! ¡Apúrate, patito! ¡A la palo! ¡Ayuda, tía! ¡Salta, cacharro! ¡Ah! 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 ¡Apúrese, tía! ¡Que voy a fumigar la zona! ¡Fumiga, patito! ¡Patito! ¡Fumiga, patito! ¡Fumiga! ¿Qué pasó? ¡Que se quedó dormida viendo la televisión! ¡Ay, sí, tía! ¡Se quedó dormida! ¡Tía! ¡Ya llegaron los fumigadores! ¡A la vao! ¡Je, je, je! ¡Qué bien! ¡Llegó en buen momento! ¡Pues a fumigar! ¡Adelante! ¡Que aunque aquí no tenemos criaderos! ¡Más vale precaver! ¡Ah, qué malo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chucha, la alegre chucha! ¡Chucha, qué buena es chucha! ¡Chucha, la alegre chucha! ¡Chucha! ¡Qué buena es, Chucha! ¡Chucha! ¡Haz de este susto, patito, regrese! ¡Oh, Dios mío!